Ha solicitado varios legisladores réplica y punto de información. Ha pedido réplica asambleísta Carlos Viteri. Muchas gracias compañero presidente. Saludo a las delegaciones de las diferentes provincias amazónicas que nos acompañan desde las barras y saludo también a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Acabamos de escuchar a los representantes del gobierno del presidente Lenín Moreno quienes han hecho referencia a varios aspectos entre ellos a un tema muy importante y también obviamente muy sentido para los amazónicos que es el incremento el incremento de los recursos y prácticamente lo que nos han dicho es que no se pueden hacer esos incrementos y han puesto una serie de factores entre ellos que habría que renegociar que son procesos engorrosos etcétera etcétera bajo esa lógica queridos compañeros y compañeras la ley 010 creado en 1992 se hubiera quedado en los 10 centavos de dólar bajo esa lógica ningún incremento hubiera sido posible para la Amazonía de tal manera que aquí estamos ante decisiones políticas que deben asumir que debemos asumir todos y sobre todas las autoridades estamos también ante un gobierno que se dice ser amazónico y que ha dicho respaldar decididamente ese proyecto de ley bueno ahora queremos hechos queremos hechos no anteponer los obstáculos la semana pasada cuando inició ese segundo debate todos los actores amazónicos particularmente las autoridades fueron absolutamente claros y fueron absolutamente coincidentes en exhortar de que este incremento entrara en vigencia inmediatamente que la ley se aprobara así de simple y aquí la mayor parte de los asambleístas asambleístas que no son parte de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales han manifestado lo mismo que ese incremento del 4% del 4% entre en vigencia inmediatamente que la ley se apruebe la Amazonía no puede esperar más tiempo compañeros y compañeras la Amazonía todavía tiene el doble de la incidencia de pobreza que el resto del país no hay ética de la urgencia estamos aquí pensando en que los procedimientos administrativos son engorrosos de que los trámites son largos de que son complejos de que hay que renegociar para la mitad del país que es nuestra Amazonía necesitamos decisión política necesitamos coherencia no solamente discurso no solamente demagogia no solo populismo sino hechos y es por eso que me reafirmo ratifico hoy aquello en que la mayor parte de los actores aquí presentes en la asamblea y la mayor parte de las autoridades sino todos todas las autoridades de la Amazonía han posicionado la necesidad de que ese incremento del 4% por cada barril de petróleo entre en vigencia inmediatamente que esta ley se publique en el registro oficial nada de migajas nada de cuentagotas la Amazonía requiere hoy esas decisiones políticas a fin de que podamos responder con eficiencia en minga aquellos imperativos que tenemos en la región empezando desde la erradicación de la pobreza muchas gracias queridos compañeros y compañeros